¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Y es un vídeo totalmente diferente, ¿vale chicos? Totalmente especial, así que quiero que Reventéis el botón de likes, que todo el mundo Que no está suscrito, que se suscriba Ahora mismo, tanto a mi canal Como al canal de Pedro, ¿vale chicos? Porque, os digo, el canal de Pedro lo encontraréis Aquí abajo en la descripción, es futura, ¿vale chicos? Eh, futura Simplemente así, ¿vale? Y es que ayer Evelyn se puso a hacer Un directo, ¿vale? ¿Y qué hice yo? Le dije a Pedro, voy a gastarle Una broma a Evelyn, ¿vale chicos? Y yo tenía su cuenta Desde mi móvil, pero yo no estaba En casa, ¿vale? ¿Y qué hice? Bueno chicos, empecé a hacerle un montón de Donaciones, ¿vale chicos? Y Evelyn al principio creía Que la donación que yo le estaba haciendo Venía de otra persona que se estaba Haciendo pasar por ella, ¿vale? Que como que se estaba haciéndose Pasar por ella, ¿vale chicos? Y después, en un momento dado, ¿vale chicos? Supo que no lo era Y empezó a ponerse nerviosa Así que bueno chicos Ahora os voy a enseñar Todo eso, ¿vale? Y toda esa broma Que estuvimos haciendo con Pedro Y bueno chicos Aquí tenéis a la víctima De la broma, ¿vale? Yo te tengo que decir una cosa En el momento Ahora lo van a ver los chicos Pero ¿Te pusiste nerviosa de verdad? A ver, voy a explicar Qué es lo que pasó En principio Yo pensé que alguien Se había creado un canal Que le había puesto Mi nombre de usuario Y que le había puesto también Mi foto De perfil Y que básicamente Estaban donando Desde mi nombre ¿No? Y que era alguien falso Con el correr de los superchats Se afirmaba Que era la verdadera Lina Entonces Y luego que era hacker Claro Y que era hacker Entonces empecé a decir Ok, algo raro Está pasando en esto Y yo estaba intentando Camuflarlo Porque estaba en directo Y me reía sobre eso Pero estaba pensando ¿Me habrán hackeado? Tipo, en un momento Como que empecé a preguntarme eso Entonces en un momento Abrí un panel Desde el cual Sí podés acceder al canal Y ahí vi Que se había hecho La donación Desde mi canal Porque claro Dani tiene En su teléfono Acceso a mi canal Entonces claro En ese momento dije Me hackearon Y ahí Dani Me tuvo que decir Que era una broma Porque si no Lo mataba Y bueno chicos Ahora vais a ver todo Muchos regalitos Ahí está Le estoy intentando Explicar a Meli Y después pienso Creo que se lo expliqué Horrible Sí soy la verdadera No, vos no sos la verdadera Yo soy la verdadera Yo soy Lina Vos no sos Lina Vos sos un suplantador De identidad O suplantadora No lo sé Pero yo soy Lina Me dice Sí soy la verdadera Me muero Te mando un beso Quien seas Lina no sos Claramente Eh Podría ser Dani Pará ¿Será Dani? ¿Será Dani? Pará Está en euros Debe ser Dani Debe ser Dani Debe ser Dani No sé si Si no es Dani Porque Dani En su teléfono Tiene mi cuenta ¿Es Daniel? Si es Daniel Es demasiado Si es Daniel Es demasiado Si es Si es mi canal Es Daniel Mandando un super chat Es de mi propio canal No voy a durar mucho En este server Debe ser Dani Si probablemente Puede ser Puede ser que sí Pero no lo sé Vamos a dar cosas Vamos a dar regalos No No me dejó darle cosas Ahí estamos No sé qué onda No sé quién fue Si esa persona Que mandó de Lina Es una Lina falsa O si es Dani Desde mi cuenta Porque claro Las únicas dos personas Que tenemos acceso A mi cuenta Somos Dani Y yo Dani lo tiene En el teléfono Y yo también Tengo sus cuentas Entonces claro Es como Algo me dice Que puede ser Dani A ver qué dicen acá ¿Será futura? No lo creo No lo creo Porque él no tiene mi cuenta A menos que se hace Una cuenta fake Que se hicieron Para mandar el super chat Y listo Que eso podría ser Pero bueno Mucho trabajo Crearte una cuenta fake ¿O no? ¿O no? O sí O sí es él Le voy a preguntar a Dani Ahora le voy a mandar a Dani Tipo A ver A ver Le voy a mandar un audio a Dani Yo una pregunta ¿Vos estabas mandándome super chat Recién Desde mi propia cuenta? Porque ¿Qué onda? Me estaban mandando Una Lina Un mensaje Y no sé si era alguien Que se creó la cuenta Y se puso la misma foto Y se llamó Lina Y encima me donó Diciendo que es la verdadera O si sos vos Haciéndome una broma Desde mi cuenta Que la tenés en el teléfono Ahí se lo mandé a Dani Así que A ver Vamos a ver un segundo Ahí estamos ¿Qué dicen acá? Es Dani A ver Ahora vamos a ver Si es Dani o no es Dani Ahora vamos a verlo Si es Dani o no es Dani Me dice No Yo estoy andando con Javi Dani no era Dani no era Dani no era Paren Me dice Me dice Dani No Yo estoy andando ¿Te trolearon? Y digo Sí Me trolearon Va Realmente No Yo dije que no era yo Pero pensé muy fuertemente Que era Daniel Me dice Pedro Me dice Ni idea Ni idea Ni idea Yo no tengo el número de Pedro No puedo preguntarle Capaz es el que se ha hecho una cuenta Me dice Ahora quiero ver Quién era la Lina falsa Podría ser Pedro Podría ser Pedro Tranquilamente Pero no lo sé Manda otra vez Lina falsa Dicen acá ¿Quién es Pedro? Pedro es futura Si no están suscritos a su canal Vayan a suscribirse Hoy estoy haciendo día de spam Chicos O sea Hoy es como promocionar todos los canales Él es Pedro Él es Pedro Si no están suscritos Suscríbanse Que también está súper cerca De los 120.000 Pero Un besote A Maite Linda Pero eso Este es su Su canal Y acá está el de Lina Plas Que acaba de subir Dani no era Dijo Dani no era Dicen Era Melina Melina me dijo Soy un hacker ¿Quién es? Paren, paren, paren ¿Quién es? ¿Quién es? Dani me dijo que no era Dani me dijo que no era ¿Será Pedro? Es Pedro Dijo ¿Adivinás quién soy? ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo dijo eso? Yo solo vi que dijo Hola O algo así Y después dijo Le dije Hola No sos la verdadera Y me dijo Si es la verdadera Y ahora dijo Soy un hacker O sea Para mí puede ser Que sea Pedro Pero no lo sé Puede ser Pero no lo sé Muchos acá están diciendo Que sí que es Pedro Así que no lo sé Pero Dani no es Dani no es Porque Dani ya me dijo Que él no es Entonces Es muy probable Que sea Pedro Pero todavía no estoy seguro Tal vez es August No lo cree Siempre dice soy hacker Es verdad August siempre dice Suele decir que Pero no August no puede ser August tiene que estar Viajando ahora No creo que sea Me encuentro en este momento En el que tengo que decir Que no tengo ni la más pálida idea Pero hay muchas posibilidades De que Es miembro del canal Dicen Porque solo de Lina Xe Es verdad Es alguien que es miembro O sea que Claro pero es miembro Pero para ser miembro Entonces Pedro No debe ser Porque no va a cambiar El nombre a su canal Y poner su Y poner el coso A menos que se hayan Hecho miembro antes Un beso a Timoteo Instituto No tengo idea Me están re troleando Me están re troleando Troleadísima eh Troleadísima Pero de verdad Troleadísima Hoy que está pasando Hoy que está pasando Dani O es Pedro O podría ser incluso El primo de Dani Blas Pero si no No hay nadie más Mi hermana tampoco puede ser Está donando euros ¿Entienden? Si soy miembro Hace mucho tiempo Desde Survival Con Lina 2 ¿Quién es? ¿Por qué me está troleando así? ¿Quién es y por qué Me está troleando así? O sea No sé porque encima No puedo entrar al O sea miren esto Voy a poner el chat Un segundo en pantalla Está esto acá Pero no me deja tocar el canal ¿Entienden? No me deja tocar el canal Entonces claro Es imposible que yo sepa Imposible que yo sepa ¿Entienden? ¿Quién es? Porque no me deja entrar al canal A ver qué hay No Dani no es Dani no es Dani no es Y ella me dijo que no Al menos Al menos que me esté troleando Y encima no lo admita ¿No? ¿No? ¿O no? ¿Qué creen? Ay Díganme Un beso En los ajustes Puedes cambiar el modo En el que donas No soy de España ¿What? Me están haciendo explotar el cerebro Me están haciendo explotar el cerebro ¿Cómo que no sos de España? No sé quién es No sé quién es A ver A ver Dice Que no es de España Ni idea No sé No sé quién es No sé quién es La verdad Encima dice Datos muy precisos Como estudios de survival Yo no soy Ese es Pedro Ese es Pedro Diciendo yo no soy ¿Por qué se está armando Una telenovela En mi directo? Ay Me muero No tengo ni idea De quién es No tengo ni idea De quién es Esa línea Falso Muy random Sí Me está trolleando Vámonos A ver ¿Qué dicen acá? Un beso ¿Qué dicen acá? Llamame La hacker Dice La hacker Llamame La hacker La hacker O sea Que es una mujer A ver Ay No me lo creo Esto está siendo muy raro Muchos regalitos Adiós